Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy es martes, son las 7 de la mañana. Nos estamos yendo para la costa argentina. Vamos a estar recorriendo Mar del Plata y algunas otras playas más de la costa. Tengo acá a mi copilota estrella preparando todo. Y bueno, ya tenemos todo listo. Así que bueno, vamos a ir en auto. Son aproximadamente unos 400 kilómetros, 5 horas de viaje. Más o menos dependiendo a qué velocidad vaya. Así que bueno, como siempre digo, acompáñenme en la siguiente aventura. Vamos. Bueno, ya estamos a mitad de camino. Hicimos más de 200 kilómetros. Parada técnica acá en una estación de servicio, un mate. Fui al baño y en un ratito ya estamos llegando. Llegamos al hotel. Estamos acá Acá en el centro de acá de Mar del Plata. Se llama Ramos Mejía Hotel. Se los voy a mostrar un poquito. Ahora voy a dar vuelta a la cámara. Esta es la habitación. Es una habitación chiquita. Debe tener unos 15 metros cuadrados. Cama a dos plazas. Viene este detalle cómo nos reciben. Otra cama de una plaza al costado. Que me parece que en esa cama voy a dormir yo. No sé qué dice Camila. Heladera chiquita. Televisor. Un baño normal. Acá lo tienen. Finalmente llegamos a Mar del Plata. Miren qué hermoso día que tenemos ahí de fondo. Estamos acá con los lobos marinos clásicos y típicos acá de Mar del Plata. Día espectacular. Es un lugar muy, muy conocido este. Por eso decidí hacer la presentación acá. Camila anda por allá atrás. No sé qué estará haciendo. Así que bueno. La idea de este video como siempre va a ser mostrar un poco el costo de vida de la ciudad. Alojamiento. Comidas y demás. Para cuando quieran venir a vacacionar. Sepan con qué se van a encontrar. Bueno. Hay muchas, muchas playas para el que no conoce. Por acá tenemos La Perla. Punta Mogotes. Después tenemos unas playas muy lindas también. Para el lado del Faro. Pero miren. Miren qué lindo día que está haciendo. Para que se den una idea. Tardamos en llegar manejando. Unas cinco horas y media aproximadamente. Son 405 kilómetros. Tuvimos. ¿Cuántos peajes tuvimos Cami? Cuatro. Cuatro peajes. Tuvimos dos de 150. Y dos de 60. Ok. Entonces son 420 pesos en peajes que tuvimos. Ya dijimos cinco horas y media aproximadamente de viaje. Estamos acá en la playa Bristol. Una de las playas más conocidas, más populares. Acá de Mar del Plata. Hace frío. Hace bastante frío. El día está espectacular. Pero hay mucho, mucho viento. Bueno, si no me equivoco. Este edificio de Habana. Es uno de los edificios más altos acá de la ciudad de Mar del Plata. O el más alto. Ahí está el Hotel Provincial. También lo pueden ver por ahí. El Hotel Provincial también súper, súper conocido. Bueno, ya dije antes. Estamos en la playa La Bristol. Al ser Mar del Plata una ciudad grande y una de las más populares. Donde más gente viene de la costa. Hay muchísimas ofertas en hotelería. O sea, van a conseguir hostels desde 2.000 pesos hasta hoteles buenísimos. No sé, desde 20.000 pesos la noche. Sí, totalmente. Así que, bueno. Nada. El nuestro nos gustó. Un lugar chiquito, pero lindo. Acogedor. Está bueno el lugar. Miren qué lindo. Justo enfrente de la playa. Una pista de skate y de bicicleta para venir acá a pasar las tardes. Muy, muy lindo. Noto que hay mucha gente. Eso sí me llamó la atención. Uno a veces piensa que Mar del Plata es un lugar que funciona solo en verano. Y me estoy dando cuenta que Mar del Plata tiene público todo el año. Porque es increíble la cantidad de gente. La gente que hay. Falta varios meses todavía para el verano. Y ya se nota muchísima gente también en la peatonal. Que ahora vamos a ir a caminar. ¿Qué van a ver en este video? Van a ver, bueno. Como estamos haciendo. Un paseo acá por la peatonal San Martín. Vamos a ir a la calle Güemes también. Vamos a ir al puerto. Acá hay un paseo donde uno ve los lobos marinos. Vamos a ir al bosque Peralta Ramos. Va a ser un poquito de todo acá mostrando la ciudad. Pero también, como siempre digo, mostrando todo el costo de vida. Para cuando quieran venir acá. Sepan con los precios que se van a encontrar acá en esta ciudad. Bueno, les voy a mostrar un poquito los precios. Hay precios muy populares. Otros bastante más caros. Pero hay de todo. Eso es lo bueno en Mar del Plata. Por ejemplo, Tallarini es con duco 600 pesos. Eso vendría a ser aproximadamente 2 dólares. También Newquies, 650 pesos. Milanesas, 850 pesos. Que son 3 dólares aproximadamente. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay precios de todo tipo. Van a encontrar comida muy, muy económica. Después hay restaurantes de categoría. O sea, más caro. Pero se ajustan a todos los bolsillos acá la comida de esta ciudad. Eso es lo bueno, me parece. Miren. Porción de rabas. Más postre. 1500 pesos. Este lugar tiene la particularidad que atrás se puede patinar sobre hielo. Así que una buena opción para cuando vengan con los chicos acá en la costa. Hay muchos lugares que ya, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires cerraron. Que son locales de videojuego. El clásico Sacoa, que ahora lo estoy viendo desde lejos. Para patinar sobre hielo. Hay de todo. Hay de todo. La oferta gastronómica y recreativa es muy, muy grande acá en esta ciudad. Bueno, miren. Acá tenemos el clásico lugar de videojuegos Sacoa. Muy, muy conocido. Hay un cartel que dice prohibido filmar. O sea, me parece que no voy a poder entrar a filmar. Pero se los quería mostrar igualmente. Esto es muy, muy conocido acá en la costa. Venir a jugar a los jueguitos. Los días lluviosos y que están nublados. Y que no se puede aprovechar para la playa. Y bueno, les quería mostrar eso. Miren la cantidad de gente que hay. A pesar de que no estamos en temporada de verano. Ya como que la ciudad tiene muchísimo movimiento. Eso me llamó la atención para bien. Así que bueno, muy lindo. Está para venir a pasear durante todo el año. Miren, acá tenemos otro lugar de videojuegos. Que después me parece que voy a venir a hacer un videíto por acá. Bueno, imagínense lo que va a ser esto en enero y en febrero. Esto es un mundo de gente. No van a poder ni caminar. Miren, ven los precios. Están más o menos similares a Buenos Aires. Un poquito más barato. Una pizza de muzarella con dos cervezas, 1800 pesos. Bueno, hicimos una parada acá. Estamos en un lugar que se llama Ringo. Es una hamburguesería. Estamos en la peatonal San Martín. Acá Camila estaba tentada con comer una hamburguesa. Ya la primera particularidad que noté acá. Que en vez de un sobrecito te dan esto para... Una jeringa. Una jeringa. ¿Ven? Una jeringa con mayonesa, salsa golf, no sé qué es. Ahora se la voy a mostrar. El pan es de batata. Es un pan muy amarillento. Ahora se las voy a mostrar. Bueno, ven. Miren. Esta hamburguesa con el pan de batata. Y trae panceta. Bueno, obviamente la hamburguesa. Aro de cebolla. Y queso cheddar. Y papas fritas. Y la de Camila trae también panceta. Creo que barbacoa. ¿Qué más Camila? ¿Qué te pediste vos? Cebolla caramelizada. Cebolla caramelizada. Sí. Una bomba esto. Sí. Bueno, yo le quiero poner... ¿Están buenas las papas? Bueno. Esto tiene mucha pinta. Ya la mostré. El pan este me llama mucho la atención. Tiene una pinta. Miren, miren la panceta. Sobresale por todos lados. Aro de cebolla. ¿Cuántos puntos le ponemos Camila? ¿Cuatro? ¿Ocho puntitos? Bien, bien. No está como la comida que te preparo yo. Pero... Pero zafa, ¿no? Bueno, está muy buena. Ya saben. La hamburguesería se llama Ringo. Acá en la peatonal San Martín. Está buena. Y el medallón de carne medio finito, ¿no? Pero está buena. Ahora les voy a mostrar otra de las clásicas y conocidas playas de acá de Mar del Plata. Esta es La Perla. Voy a girar la cámara y se las voy a mostrar. Miren. Miren qué linda que es esta playa. Está en La Perla. Bueno, ya lo dije. El día está espectacular. Bastante ventoso. Pero muy, muy lindo el día. Miren este balneario. Tiene pileta. También. Estos balnearios, calculo que cobran entrada. Para venir no son balnearios públicos. Se paga una entrada y pueden venir a usar estas piletas. Se las quería mostrar. Voy a comentarles para la gente que nos ve de otros países que este es un punto turístico, todo lo que es la costa argentina. Muy, nos gusta a los argentinos. Es muy, muy común. Si bien tenemos un lindo país, la gente va a distintos puntos del país. Este es uno de los puntos atractivos, turísticos, más importantes acá de la Argentina. Así que como que le tenemos un afecto especial a la costa. Es mar frío. No es, no son playas de agua caliente. Pero venimos mucho, venimos mucho acá. Pero nada, quería decir eso, que es algo que nos gusta mucho, mucho a los argentinos. Vacacionar. Y con este punto encima de la costa. Sí, sí, sí. Obviamente en el verano viene muchísima gente. En la parte del centro las playas se saturan de gente. Y tal vez gente que le gusta más la tranquilidad opta por ir más para el lado de las playas del faro. Así que bueno, son diferentes maneras de ver las vacaciones. Hay gente que le gusta más el tema de estar más amontonado, con mucha más gente. Y hay gente que prefiere una vida un poco más tranquila. Vamos a ir para otro punto de la ciudad. Vamos a ir para el bosque Peralta Ramos a conocer un poquito de qué se trata este bosque tan tan conocido, de muchas hectáreas que hay acá en la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, ahora vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!